Vieron reactivada su economía con esta fecha, si no, mire, aunque en un principio se había hablado de limitaciones para entrar a los panteones, este Día de Muertos no hubiera sido lo mismo sin los músicos que de repente van y tocan las canciones que a nuestros difuntos les gustaba. Entonces hubo oportunidad de que ellos ingresaran y también así ganaran un poco de dinero. Luego de que la pandemia obligara a los músicos a detener su trabajo por más de un año, este 2021 los filarmónicos aprovecharon la apertura de los panteones para entonar sus mejores melodías y llevar un poco de alegría o nostalgia a las familias que con cariño recordaron a sus fieles difuntos. Con tamborazo, tololoche, guitarra o acordeón, los artistas acudieron como cada año tradicionalmente a ofrecer sus servicios, los cuales se interrumpieron en el 2020 a causa del COVID-19. Sin embargo, ahora les fue permitido el acceso a fin de obtener algo de recurso para llevarlos a sus hogares. Apenas estamos saliendo, empezando y gracias a esto que ya se compuso un poco, a la gente que ya anda visitando a sus familiares, ya que el año pasado no se pudo, no pudimos salir ni nosotros que trabajamos en la música y apenas empezamos a salir nuevamente. Por más que se alejan, no se puede nunca olvidar. De acuerdo con Martín Beltrán, mejor conocido como El Gallito de Sonora, la pandemia golpeó fuertemente al gremio musical al grado de que sus ingresos disminuyeron hasta un 80%, por lo que haberles permitido el ingreso a los panteones representó un respiro para quienes se dedican a este oficio. Como ellos, varios conjuntos y tríos musicales aprovecharon los días para revivir la tradición de recordar a los difuntos a través de la música, pues aseguran que hay optimismo para seguir trabajando, aunque ahora bajo nuevos modelos de sanidad que les impide que sean bandas con exceso de integrantes. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.